A donde te hallas mujer A donde te hallas Porque me dejas y te alejas de mi vida A donde vayas mujer, a donde vayas Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar hasta donde tú estás Quisiera ser esa nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar ¡Ay cuánto extraño mi vida! ¡Cuánto extraño! Tus labios rojos porque fueron mi delirio ¿Por qué no vienes y calmas el martirio? Estoy sufriendo por la culpa de tu engaño Voy a formar con todas las estrellas Tu lindo nombre en ese cielo azul Para que siempre recuerden todas ellas Que la culpable de la causa fuiste tú Que la culpable de la causa fuiste tú